...terminó, ya no dio ni una vuelta. Ahora sí, ahora sí, ya estamos, ya estamos. Con el 110 aficionado, todos listos, se va a largar. Largaron y Franco, 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 Franco. El gigante de Colonial Down, Franco Bertolini. Es el que tomó la punta, pero va Fabio Fornero. Se le pega prácticamente a los escapos, el de la varilla, se va a forrear y cambia, 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 cambia. Fabio Fornero ahora es el nuevo líder que tiene la categoría 110, estándar Can cuando entran por la principal. Esta es la primera vuelta de carrera. Manda Fabio Fornero, segundo Bertolini, el tercero es Bacarone, cuarto Baudino, quinto Borgonio, sexto Bocco, sétimo Biancucci, octavo Pichuchale. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede todo con normalidad esta serie, la primera que tiene la categoría 110, estándar Can, entran a la principal por una nueva vuelta, la segunda, manda Fabio Fornero, segundo Bertolini, tercero Bacarone cuando ahora cambia, ahora Baudino, ahora Baudino es el nuevo, tercero lo relega, el piloto del trígola, la cuarta ubicación, la lucha, la lucha es permanente y ahora cambia, 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 de vuelta Bertolini, Bertolini, Bertolini es el que manda, manda Franco Bertolini, segundo es el Fabio Fornero, el de las varillas ahora, en la segunda ubicación el tercero es Baudino, el cuarto es Bacarone, ahí están las parejitas, cuando va de vuelta, va de vuelta el piloto de las varillas, cuando estamos en las dos vueltas finales, ya marca el oficial de pista, ahí vienen juntitos y se va, ahí se va el Fabio, el Fabio, el Fabio, el Fabio, cambia, 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 Fabio Fornero es el que manda ahora, el de las varillas, vamos a ver por qué, que final vamos a tener el electrizante, Bertolini, Fornero, Baudino, Bacarone, Borgonio, Bocos, Biancucci, el chat de ya no está en pista, se viene el final, se viene la última vuelta, y manda Bertolini, y el Fabio Fornero que lo busca, Bertolini le cierra todas las puertas, vamos a ver si puede sobre el final, me parece que la victoria se da para Colonia Aldao, va a ganar el gigante de Colonia Aldao, cuando entre en la principal le van a bajar la bandera, cuadro que se empieza a agitar, va a ganar Bertolini, ganó, ganó Franco Bertolini, segundo Fabio Fornero, tercero Matías Baudino, el piloto local, el de Gable, cuarto Bacarone, quinto Borgonio, sexto Bocos, séptimo Mateo, Biancucci, Agustín Schasler, no pasó por el control el de Rafaela, a Colonia Aldao se va la primera serie, ganó Franco Bertolini. Gracias por ver el video.